La historia es la memoria de los pueblos, por lo tanto es vital estar informado de los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento, siendo esto indispensable para la formación de una visión más clara de los hechos allí narrados. De allí que un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin futuro cierto. Si queremos comprender el presente, escudriñemos en el pasado. Hace apenas dos meses tuve el grato placer de entregaros en la hermosa capital de vuestra patria una réplica de la espada del Perú, la primera entre las destinadas a servir de símbolo de mando para los generales de la nueva Venezuela. En esa oportunidad os manifesté que deseamos rendir el homenaje que bien merecéis como jefe del Estado peruano por vuestros sobresalientes méritos de militar de gobernante. Ahora, en esta ceremonia, estamos completando ese homenaje al Acero General de División Honorario de las Fuerzas de Venezuela. Tanto en aquella como en la presente ocasión, hemos tenido también el propósito de rendir tributo de admiración a las Fuerzas Armadas de vuestra patria, cuya vinculación con las muestras constituyen eso entre nuestras dos naciones. Ello ha sucedido por la circunstancia de que en vuestros institutos militares, numerosos oficiales venezolanos, entre los cuales tengo la satisfacción de contarme, han adquirido por haber perfeccionado sus conocimientos castrenses y por haber encontrado siempre en sus superiores y en sus compañeros de estudio, comprensión y camaradería suficientes para crear amistad perdurable. Presidente, excelentísimo señor, nuestro creciente entendimiento, particularmente en lo que concierne a las instituciones armadas del Perú y de Venezuela, obedece como es sabero a sanos y nítidos propósitos de confraternidad, que tienden por lo demás a contribuir al logro y el superior objetivo de robustecer la paz y la seguridad del continente, pues con la comunidad de principio y el mayor fortalecimiento de nuestros pueblos, colaboraremos eficazmente a la obtención de tales fines. Por otra parte, si los lazos históricos sirven para afianzar la hermandad entre nuestras naciones, consideramos que es más efectiva aún la práctica de establecer procedimientos cuya vigencia sea realidad, porque así como las fuerzas armadas de una nación son el índice cierto del progreso y la fortaleza de ella, también en la amistad de los pueblos influye decisivamente la compenetración que exista entre sus respectivas instituciones militares. Excelentísimo señor general de división Manuel A. Odria, en nombre pues de esa amistad, muy especialmente de nuestra institución castrense, nos sentimos profundamente complacidos por el honor de contaros en el cuadro de nuestros oficiales, mediante el otorgamiento del grado honorario de general de división de nuestras fuerzas armadas. Recibid los cordiales parabienes de los soldados de Venezuela, que saludan en voz a la brillante institución armada de vuestra patria, de quien sois singular representante. Gracias. 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 Gracias.